¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Vamos! ahí está el carrito santiaguero ah 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 ¡Vamos, vamos! 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 ¡Vamos! 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 ¡Se siente presente la gana dinamco! ¡Suscríbete al canal! 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 No he llegado, no he llegado, a la casa que deseamos, a la casa que deseamos, ¿cómo estaré confundiendo, cómo estaré confundiendo, con el colmo del camino, con el colmo del camino? ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Bocara! ¡Corazón! ¡Bocara! ¡Corazón! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Aquí está! ¡Ya llamo! ¡Jubertud! ¡Bocara! ¡Adiós! 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 Pichos, Pichos, Corazón 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!